Saludos pues ahí Vean dónde se va a ir la negra Vean dónde se va a ir la escalera Se va para Monte Alto Vean la chiva que se va a ir Y yo ya me voy a ir la bicicleta Vean Chavo ¿Dónde me alcanza? Andale, envié este video a la mamá Este es el parque del Tuango Vean Qué belleza, nos vamos a ir para la vereda Monte Alto Y yo me voy a ir en la bicicleta Vean acá la tengo Vean mi Mi cacharro Ahí les voy contando dónde me va Por acá vengo Ojea, la bicicleta, véanla ahí Ya vengo sudado, pero qué pedrero tan berriondo Vengo como, he andado como 20 minutos Pero por un pedrero, usted no se imagina Ahí les voy mostrando mi viaje Hola, hola Por acá reportándome Voy acabado en esta bicicleta Pero por acá esto se llama Portugal Por acá unas papalleras Como ven allá Había una lomita dura Pero acá vengo Salía el antico de la chiva En toda la loma En toda la bajada allá no me alcanzó Y en esta otra bajada Que es bastante larga Tampoco me alcanzó Pero vengo casi acabado Acá en esta Ya voy subiendo un poquito Ya vamos subiendo Pero Está suave Está algo suave Caminada tan brava Miren como vengo por acá Esta mano Toda sucia Ve Pero bien Gracias a Dios Me sigo Nos vemos ahí Vamos a ver cuándo lleguemos Estamos que llegamos Bueno señores Llegado al destino Acá ya me tengo que esperar la chiva Para Seguir hacia adelante Esto anteriormente acá Era un estadero Pero ya está todo muerto Está todo acabado Estoy acabado 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 Pero la chiva no me alcanzó Era lo que era El camino era aquí Hacia arriba Ya les voy a enseñar Cuando llegue al sitio Ya aquí para adelante No he hecho más pata A mi hijo Lo iraco Por toda esa Bajada ya me tocó Trajinar ahora Por allá se ve la carretera Desde ese filo allá Y acá es donde llega la chiva Que me vine adelante de ella Acá es donde llega Acá reversa Aquí hay que coger el sonido Y cogerlo por acá De para allá Vea por acá Como les parece Que mi transporte vea Se pinchó esa llanta Pero caminando No se pinchó Se pinchó cuando Cuando llegué Y la dejé Ahí resultó Toda pinchada Por acá voy llegando Para donde va a ser la fiesta Mucha roma Mucha tranquilidad Por acá no hay sino Rastrojo nada más Entonces me toca Llevarla así Porque Ya va enfermita El Ya va enfermita El pie adelante Vea Pero ya Pues ya había llegado Sino que Llegué a la casa De un amigo El amigo Jaime García Llegué a la casa de él Almorcé Y la fiesta Hace en otra parte Como les parece Esto se llama La vereda Monte Alto En la chiva Como a cuatro horas Y en la bicicleta Como a tres horas Como les parece Comparen ahí Yo me demoré Como Tres horas Como dos horas y media En la bicicleta Y en la chiva Se demoró como cuatro horas Para venir Porque todavía no ha llegado La compañera mía Véala Por allá viene Anda más despacio Que una tortuga Una tortuga herida Como les parece Véala 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 ¡Gracias! ¡Ahí llegó la negra! ¡Está buena! ¡Ahí llegó la negra! Baileriscito muchacha y mueva rápido esas piernas Baileriscito muchacha y mueva rápido esas piernas Pa' ver esa pachurra o el base de una culebra y dale por ahí Por ahí el mejor dale por ahí Por aquí el periós, por aquí el periós, por aquí el periós Pero de antes muy frutos, me gustan las armas y me gustan las aventuras Yo soy mi tierra desde el centro Capitán, yo siempre voy a respetar